Hola, te saluda nuevamente Ronald Vásquez y en este tutorial te explicaré cómo funciona Facebook Ads. De esa forma podrás promocionar cualquier negocio o empresa a través de los anuncios que se muestran en Facebook. Y seguramente te habrás dado cuenta que a la derecha de la página de Facebook en esa columna se muestran muchos anuncios de personas, de negocios, de cualquier empresa. Y para poder hacer eso tenemos que crearnos una campaña en Facebook Ads y a la vez invertiremos una cantidad X de dinero. La cantidad que quieras invertir depende únicamente de ti. Bien, y te voy a mostrar rápidamente cómo se muestran los anuncios de Facebook Ads. Y aquí me encuentro en este momento en mi perfil de Facebook y fíjate más que nada aquí en la columna que está a la derecha. Aquí hay varios anuncios. Si te fijas, esos anuncios van cambiando constantemente. Entonces estos anuncios son de personas de negocios que están promocionando algo. Y como te decía, a través de estos anuncios vamos a promocionar nuestro negocio o empresa y tenemos que obligatoriamente invertir para poder hacer eso. Entonces, en este primer video te voy a explicar cómo funciona Facebook Ads. De esa forma sabrás lo que debes de hacer. Bien, manos a la obra. Y lo primero que tendrás que hacer es dirigirte a este enlace, a esta página. Fíjate aquí en la parte superior. Tienes que ingresar a facebook.com barra advertising. Debajo de este video también estará el enlace para que puedas acceder a esta página. Desde aquí comenzarás a crear los anuncios para promocionar tu negocio o empresa. Bien, ahora presionamos este botón verde que dice crear un anuncio. Hago clic ahí. Seguidamente aquí me pregunta qué tipo de resultados quieres para tus anuncios. Y aquí te da varias opciones, las cuales puedes ir revisando, pero las más usadas son esta que dice me gusta de la página, con la cual lograrías incrementar la cantidad de me gustas de tu fanpage. A la vez también la otra opción es clics en el sitio web. De esa forma estarías enviando tráfico, visitas a tu sitio web. De igual forma también podrías usar esta opción que dice conversiones en el sitio web, que es parecido al anterior, pero con la diferencia de que tendrás un objetivo definido, quizás en este caso alguna conversión, que podría ser el registrarse en tu sitio web o que el visitante compre tu producto. A eso me refiero con conversión, con medir básicamente un objetivo específico el cual tú definas. Y para este ejemplo voy a hacer clic aquí en la opción que dice clics en el sitio web, que es la más usada. Entonces hago clic ahí. Seguidamente me pregunta cuál es el sitio web. Entonces debo de ingresar mi sitio web y después de ingresar tu web, haces clic afuera y esperas unos segundos a que cargue y automáticamente te lleva a esta interfaz. Entonces te voy a explicar básicamente cómo funciona para que entiendas lo que deberás de hacer en el futuro para crear una campaña. Entonces voy a bajar un poco y aquí en imágenes puede subir hasta máximo seis imágenes. Entonces por cada imagen que subas se creará un anuncio distinto, con la diferencia de que las imágenes serán diferentes para cada anuncio, pero el texto será el mismo. Por ejemplo voy a subir una imagen, hago clic aquí en la X para eliminar esta imagen por defecto y ahora hago clic en subir imagen. Seguidamente debo de ubicar en mi disco duro a alguna imagen que quiera subir. Entonces ubico y selecciono esa imagen en mi disco duro y después hago clic en el botón abrir y espero unos segundos a que suba. Y si quisiera subir otra imagen, hago clic aquí en el siguiente recuadro que dice subir imagen. Voy a presionar nuevamente ahí en subir imagen y selecciono otra imagen, la que yo quiera. De esa forma nuevamente comenzará a subir esa imagen y como ves ya terminó de subir. Bien, ahora sí bajemos. Y ahora sí, en esta parte que dice texto y enlaces, aquí vamos a crear el anuncio, el cuerpo de nuestro anuncio. Entonces si te fijas aquí dice título. Aquí deberás de colocar el título de ese anuncio y para este ejemplo voy a colocar inicia tu propio negocio. Vale mencionar que la cantidad de letras que puedes colocar es limitada. Aquí a la derecha te indica la cantidad de letras que quedan disponibles. En este caso me queda una única letra. Por lo cual hay que tratar que nuestro título sea corto. Seguidamente aquí en la parte inferior donde dice texto, aquí deberás de colocar ya el cuerpo de tu anuncio. Entonces antes de hacer eso te sugiero pensar previamente en un anuncio que resulte atractivo. Seguidamente aquí a la derecha podrás seleccionar donde deseas que se muestre tus anuncios. En este caso podrás seleccionar entre tres opciones que son sección de noticias de la computadora, columna derecha y sección de noticias del celular. Y en mi caso únicamente te sugiero dejar columna derecha. Entonces vamos a eliminar los otros. Hacemos clic en eliminar. Seguidamente bajo un poco y voy a eliminar también la sección de noticias del celular. Hago clic ahí en eliminar. Bien, después ahora sí voy a bajar un poco y ahora en esta parte que dice público, vamos a especificar ya nuestra campaña a quienes va dirigido, ya sea en idioma, sexo, intereses, edad, etc. Entonces presiono este botón aceptar y ahora aquí donde dice ubicación, en esta casilla que dice ubicación, aquí podemos agregar más países. Aquí dice agrega un país, estado, provincia, ciudad o código postal. Es decir, aquí debes de agregar a aquel país o ciudad a quienes vas a mostrar tu anuncio. Y por defecto en mi caso está Perú, pero si deseas lo quitas. Voy a quitar esto y voy a ingresar otro país. Por ejemplo, voy a colocar México y aquí debajo me sale un listado. En este caso voy a elegir México país. Después de abajo donde dice edad, debo de seleccionar el rango de edad. Entonces debes de seleccionar ese rango. En este caso como mínimo voy a poner 25 años y como máximo lo voy a dejar sin máximo. A la vez también aquí puedes elegir el sexo. Puede ser que tu campaña únicamente sea para hombres. Puede ser que vendas únicamente productos para hombres. Entonces en ese caso tendríamos que elegir hombres. Y fíjate que aquí a la derecha nos muestra el alcance potencial de nuestro anuncio. Es decir, en este momento nuestro anuncio se mostraría a 12 millones 600 mil personas. Y sigamos configurando ahora aquí en la casilla que dice idiomas. Aquí también puedes ingresar el idioma. En este caso voy a poner español. Es decir, de esa forma únicamente este anuncio se va a mostrar a aquellas personas que hablen español. Asimismo, más abajo donde dice intereses. Aquí es algo muy importante que debes de ingresar. Aquí deberás de ingresar palabras clave, palabras relacionadas con el producto que estás ofreciendo, que estás promocionando. Y en este caso el anuncio que hemos creado está relacionado con los negocios online. Entonces voy a colocar aquí en intereses voy a poner negocios. De esa forma aquí debajo me salen algunas sugerencias y voy a elegir por ejemplo elijo negocios en internet. Nuevamente voy a digitar negocios y ahora voy a elegir por ejemplo esta palabra negocios. Nuevamente digito negocios y voy a elegir por ejemplo únicamente negocio. Y conforme voy agregando más palabras aquí a la derecha en el alcance potencial va variando. Ahora el alcance potencial es de un millón 440 mil personas. Esto es más específico, por lo cual siempre te sugiero que agregues varias palabras claves, varios intereses. Con el fin de que tu anuncio únicamente se muestre a aquellas personas que verdaderamente están interesadas en ese producto, en ese tema, en ese nicho. Bien, seguidamente debajo. Aquí también puedo agregar más categorías si lo deseas, pero en este caso no lo voy a hacer. Si gustas lo haces o no. Lo más importante son los intereses. Bien, bajo un poco y ahora sí me voy a donde dice campaña. Entonces aquí en campaña deberás de darle, deberás de asignarle un nombre a tu campaña. Puedes darle cualquier nombre. En este caso le voy a dar como nombre de negocios online. Después en presupuesto tienes que especificar la cantidad que piensas gastar por día. Por cierto, la cantidad que quieras invertir depende únicamente de ti. Por defecto aquí se muestra 5 dólares. Voy a cambiarlo a 2 dólares por día. Pero si gustas aquí también puedes elegir un presupuesto total. Voy a hacer clic donde dice presupuesto total. De esa forma aquí tú le puedes indicar cuánto deseas gastar en total. Por ejemplo, supongamos que únicamente quieres gastar 30 dólares. Entonces ingresas 30 dólares y aquí debajo debes de especificar las fechas de cuándo inicia tu campaña y a la vez también cuándo terminará tu campaña. Entonces esta es otra forma en que podrás especificar tu presupuesto. Pero por lo general, en mi caso estilo trabajar por día. Y en cualquier momento tú podrás pausar la campaña, es decir, podrás cancelar la campaña para que ya no te sigan cobrando. De igual forma aquí donde dice periodo de circulación, por defecto está marcada la opción que dice poner mi campaña en circulación ininterrumpidamente a partir de hoy. O caso contrario, eliges esta opción que dice define una fecha de inicio y término. Hago clic ahí. De esa forma también podrás seleccionar una fecha de inicio y término. Y en este caso por defecto me marca un mes. Inicia el 11 de febrero y termina el 11 de marzo. Por eso me sale que estaría gastando un total de 58 dólares por todo ese tiempo. Pero como te digo, tú puedes especificar la fecha de inicio y la fecha final. Bien, pero en mi caso voy a dejarlo poner mi campaña en circulación ininterrumpidamente a partir de hoy. Ahora sí, bajo un poco. Y aquí donde dice pujas, te sugiero marcar donde dice pujar por clics. O también puedes elegir pujar por impresiones. Aquí te da a elegir entre estas dos opciones. La opción de pujar por clics nos permitirá conseguir muchas visitas a nuestra página web. Pero si deseas trabajar con pujar por impresiones, aquí se trabaja de forma diferente. Aquí tú estarás pagando por cada mil impresiones. Por ejemplo, podrías pagar 10 centavos por cada mil impresiones por cada mil veces que se muestre tu anuncio en Facebook. Y no importaría la cantidad de clics que obtenga. Únicamente importaría la cantidad de veces que se ha mostrado ese anuncio. Y esta forma de trabajar es muy útil cuando quieres posicionar una marca en la mente de un comprador. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con pujar con clics. Después en la parte inferior que dice precio, te sugiero elegir la opción que dice configura manualmente tu puja máxima por clics. Hago clic ahí. Y de esa forma aquí puedo ingresar la puja máxima por clic. Es decir, lo máximo que gastaría Facebook por cada clic que hagan en mi anuncio. Y te sugiero colocar como mínimo cinco centavos. Y por último, haces clic en el botón que dice realizar pedido. Pero si te fijas, en este caso me dice pruebe una puja de seis centavos para tener más probabilidades de llegar a un público objetivo. Entonces aquí me sugiere aumentar a seis centavos por cada clic. Por cierto, esta puja puede variar de acuerdo al tipo de negocio que vayas a promocionar. Puede ser más o puede ser menos. Bien, y ahora sí voy a presionar el botón verde que dice realizar pedido. Bien, y ahora me sale esta ventana me dice se realizó su pedido, se llevó a cabo tu pedido. Pero en tu caso, si es la primera vez que usas Facebook, te pedirá que ingreses los datos de tu tarjeta o de tu cuenta de Paypal. De esa forma Facebook se cobrará automáticamente, ya sea de tu tarjeta o de tu cuenta de Paypal. Y una vez hecho eso, reciente mostrará esta ventana. Entonces, ahora sí presiono el botón continuar. Hago clic en este botón azul continuar. Bien, y me ha llevado ahora aquí a la parte donde veo las estadísticas de mis anuncios. Entonces, como te dije, se ha creado en este caso dos anuncios, como ves. Y aquí lo estoy viendo cada uno de los anuncios y lo único que ha variado son las imágenes. Al final, el cuerpo del anuncio es el mismo y ha variado únicamente las imágenes. Por cierto, vale mencionar que los anuncios todavía no se muestran. En este momento, el equipo de Facebook está revisando cada uno de mis anuncios si cumple con sus políticas. Entonces, una vez que lo revisen, recién aprobarán mi anuncio. Si te fijas aquí en este reloj, en donde me estoy ubicando, dice pendiente de revisión. Entonces, una vez lo aprueben, recibirás un mensaje en el cual te dirán que acaban de aprobar tu anuncio. De esa forma, recién se mostrará tu anuncio en Facebook. Vale la aclaración. Bien, y hasta aquí es este video donde te he explicado cómo funciona Facebook Ads. Por último, te invito a visitar mi página web que es videomarketingviral.com, repito, videomarketingviral.com, en la cual podrás acceder a un entrenamiento gratuito de video marketing, donde te explicaré cómo promocionar un negocio a través de videos. Accede ahora mismo para participar de ese entrenamiento gratuito. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias.